Pues bueno señores, terminamos aquí desde Iscali con Rancho El Guamuchil, una jugada buena y la neta, hoy en día Guamuchil anda haciendo las cosas bien con esos torazos que trae, mi respeto Y pues bueno señores, ahí les dejamos este video, disfrútenlo, felicitar a los caporales de Rancho Guamuchil De verdad al ganadero, por todas las facilidades que le dan los jinetes, por cuidar la integridad de los jinetes Sobre todo a los caporales, la neta mi reconocimiento para los caporales de Rancho El Guamuchil Aquí les dejo el video señores, disfrútenlo, no se les olvide suscribirse, activar la campanita y compartir los videos Nos vemos señores en el próximo video, adiós, adiós, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 señores Y Se viene Y Así que vamonos Y Y Y Y Se le votó